El talento Kian campeón en la categoría de juniors masculinos, Josep Fati. Adelantaros un poquito, por favor, también las autoridades a Porcho Bat, bueno, abulan, ¿vale? Vamos a un lado. Hay que venir al año siguiente, Josep, hay que venir a usar solo el año que viene también, apunta a la agenda, ¿vale? Vamos a un lado. Cañera Euskalduna, seguida. Sí, señor. Josep, Josep, Chorionac, Ardiyaldit, Estaciónenac y Onarrique.